¿Nació su bebé antes de tiempo? ¿Prematuro? ¿Tiene su niño problemas o retrasos en su desarrollo? El equipo de médicos de Fitzgerald Law evaluará el historial médico de su pequeño. Nuestros médicos han llegado a la conclusión que algunos bebés nacidos prematuros sufren retraso en su desarrollo a causa de un cuidado médico inadecuado. De Fitzgerald Law Firm, 800-323-9900. Su niño puede tener derecho a compensación, 800-323-9900.